Estamos con la visita de la Presidenta de la Fundación Flexer en la Provincia de Tucumán, la señora Liliana Ramponi. ¿Cómo le va, Liliana? Buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Acompañada, por supuesto, por otra integrante, la señora Silvia Faila. Así es, buenas tardes. Hoy todos nos ponemos esta cintita. Así es. El agradecimiento, por supuesto, a ellas de la Fundación, porque estamos en el mes de septiembre, y el mes de septiembre la Fundación, en sí la Fundación trabaja los 365 días del año, pero siempre hay un mes en el cual se toma conciencia. ¿Cómo estás, Liliana? Contame un poquito sobre la Fundación acá en la provincia y este mes de concientización. Bueno, sí, es como vos decís, trabajamos todo el año y hay dos meses en los que hacemos como un poco más visible todo lo que hacemos. Uno es febrero, el mes del cáncer infantil, y septiembre es todo el mes de concientización sobre el cáncer infantil. Esto también es un movimiento internacional. Y nosotros hemos tomado este año el lema de informarse vale oro, porque apuntamos fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la información, pero el impacto que tiene en lo social y en lo emocional, el diagnóstico de cáncer en un niño, en un joven, en un adolescente, en una familia. Entonces, siempre digo que nosotros somos muy buenos googleando y buscando todo tipo de diagnósticos y tratamientos y tratando de ver cómo se cubre, cómo va a seguir esto. Y no hay mucho escrito sobre esto, sobre las necesidades puntuales y el impacto que genera en cada una de las familias. Y nosotros vamos a lo más simple, a lo que tiene que ver con el acompañar, el perder el temor a molestar o ir a preguntar, porque a veces nos da un poco de pudor, o nos da miedo, o no queremos tocar el tema con los padres, con la familia. Y sin darnos cuenta, vamos alejándonos de ello. Exactamente. Y la verdad es que es muy necesario, por ejemplo, que esa familia esté acompañada por un vecino, por un familiar, por un pariente, por alguien cercano, que le diga, ¿querés que te haga un trámite? ¿Necesitas que te lleve a los chicos al colegio? ¿Hay una compra en el súper que tengas que hacer? ¿Te alcanzo algo? O prestar los oídos, ¿no? Que es muy fundamental también escuchar a la persona que tiene un problema oncológico, o un hijo con ese problema. Exactamente. Pero en la práctica, esto de acompañar en los pequeños hechos es muy, muy importante. Entonces queremos que se tome conciencia sobre esto, ¿no? Bueno, este fin de semana estuvieron con intervenciones, ¿no? En la zona del parque Avellaneda. En el puente que está sobrevenida a Marte de Luna. Sí, estuvo iluminado toda esta semana, domingo, lunes, martes y miércoles, o sea, hasta mañana, va a estar iluminado de dorado, que es el color que representa la resiliencia y la resistencia de un paciente infanto-juvenil que tiene cáncer. Entonces, bueno, les pedimos a las personas que anden por la zona, que pasen por ahí, que saquen una foto, nos la manden, nos mencionen en Instagram. ¿Cuál es el hashtag para la mención? F-N-D-Flexer-Tuc. Bien. Ese es el Instagram. Sí, pero poniendo Fundación Flexer Tucumán aparece. ¿Se sacan la foto? ¿Hay algún arroba, algún...? No, simplemente... Perdón. Sí, el hashtag vale oro. Vale oro. Pero fundamentalmente esto, ¿no? Sacarse la foto, que no necesariamente hay que bajarse porque es incómodo, pero sí cuando pasamos por ahí, sacar la foto y robarnos. Durante todo este mes van a hacer las intervenciones, los monumentos en sí, a nivel nacional. Sí, a nivel internacional siempre hay algún monumento iluminado. Así que, bueno, nada, nosotros elegimos el puente porque en este momento es algo que nos representa y por donde pasa muchísima gente. Claro, está cerca del monumento al Bicentenario. Claro, y hace unos años atrás, creo que fue en el 2016, se iluminó el monumento también. Sí, sí. Bueno, Silvia, ¿cuál es tu función en la Fundación? Bueno, mi función principal, primordial, es acompañar a las familias desde el momento del diagnóstico, consultando a ver si puedo ayudar con algún trámite, algún pedido de medicación, pedido de alguna prótesis, de algunos insumos. Cuando hay una derivación de un paciente a Buenos Aires, también me ocupo yo de armar los pedidos, de facilitarle eso a los padres para que no anden deambulando en los distintos servicios del hospital para que puedan pasar más tiempo con sus hijos cuidándolos y dándoles un poco de tranquilidad de que eso se va a resolver. En Tucumán, Lili, ¿cómo estamos con las estadísticas? Mira, estamos con las mismas estadísticas de hace dos años, que lo esperable son entre 59 y 60 casos por año, pero estamos hablando de niños de hasta 14 años, que era lo que venía registrando el ROA, que es el registro oncopediátrico argentino. A partir de la ley de oncología, que salió en octubre, se empiezan a registrar chicos hasta el último día de los 18 años, que es a quienes protege la ley. Entonces, vamos a tener un cambio grande, porque estos 60 chicos por año son hasta los 14 años. De todas maneras, lo que nosotros sí queremos decir es que hay muchísimos chicos, estoy hablando de entre 15, 16 y los 18, casi 19, que están siendo atendidos en otros hospitales de adultos, en sanatorios, donde se atienden adultos, que son beneficiarios de la ley y no lo saben. Ah, porque es reciente. Primero porque es reciente y segundo porque... El desconocimiento. Exactamente. Es un paciente infantil, entonces está tratado por médicos de adultos, que obviamente no están al tanto de todo lo que está pasando en este tipo de cosas en oncología infantil. Hace menos de un mes, bueno, creo que la Fundación Flexer está trabajando articuladamente con el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Tuviste una reunión con el ministro? Sí, nos estuvo... Bueno, en realidad nos citó el ministro para ver exactamente en qué consistía nuestro trabajo, porque la verdad desde que había asumido y con toda la pandemia de por medio y demás, nunca habíamos tenido una reunión. Y bueno, nos fue preguntando en realidad por qué hacíamos cada una de las cosas que hacíamos, por qué nosotros teníamos que hacerlas. Y estuvimos viendo cuáles eran, a veces interveníamos por una cuestión burocrática, otras veces porque es mucho más rápido que podamos hacerlo nosotros, porque hay todas cuestiones administrativas y técnicas dentro de los hospitales y de las dependencias públicas que no permiten que haya cosas que se agilicen. Y un envío de muestras, por ejemplo, para nosotros resulta mucho más sencillo que para el servicio o para el hospital. Nosotros podemos lograr que si entra un niño recién diagnosticado a las 10 de la mañana y tiene que salir una muestra hacia el Garrahan antes de las 12, que es la hora en que lo reciben, bueno, nosotros lo podemos hacer, a lo mejor técnicamente para el hospital resulta un poco más complejo y se pierde un día. ¿Y las obras sociales cómo están trabajando? Y las obras sociales, este... Tu cara lo dice todo. Tenemos algunos inconvenientes, algunos inconvenientes. Es como que no terminan de enterarse, o sí terminan de enterarse, pero no terminan de hacerse cargo. Por ejemplo, una de las cosas que marca la ley es que, si bien ya el tratamiento oncológico, todo lo que era drogas oncológicas, estaban al 100% cubiertos, hay parte de la medicación no oncológica, cuando el paciente no está internado, que los padres tienen que pagarla. Si tiene obra social, lo paga con el descuento, sino lo tienen que pagar al costo total. La nueva ley dice que tienen que cubrir el 100% de toda esa medicación, el 100% de todo lo que tiene que ver con prácticas y demás, y sin coste seguro. Entonces, bueno, con eso nos estamos peleando todos los días prácticamente. En Argentina, más de 1.400 chicos son diagnosticados con cáncer. Anualmente sí. Sí, son 1.500 en realidad. Van subiendo los casos. Sí. Y este mes sirve para eso, ¿no? Exactamente, justamente para concientizar y volver a esto de la importancia de la sociedad. Y no estamos hablando, nombramos vecinos, amigos, pero bueno, Silvia siempre pone el ejemplo de los docentes y el hecho, por ejemplo, de que un empleado administrativo tenga en cuenta en una mesa de entrada que ese papel al que le está faltando un numerito, un sellito. Un sellito, una firma. Una firma. Es fundamental. Podés estar salvando una vida, ¿no? No es un papel, es un chico que además tiene cáncer. Entonces, bueno, recordar este tipo de cosas cuando... Tener empatía. Silvia pelea mucho con eso. Sí, esa es la función me parece de Silvia. Quiero contar que desde la fundación promovemos que el chico, el paciente diagnosticado, sea niño, sea adolescente, no pierda el vínculo con sus compañeros de escuela y como en la primera etapa del tratamiento el chico no puede concurrir, tomamos contacto con los docentes y les explicamos cuál es la situación, cuál es el trato que va a tener. Claro, para que no sufra ningún tipo de bullying. Priorizar que él siga conectado y comunicado con sus compañeros, pasando ya a un segundo plano en lo que es el contenido pedagógico, que sí se lo mandan a la casa, pero bueno, hay que entender también que el chico está como en una etapa de... que probablemente no quiera hacer la tarea. Claro. Entonces, reforzar el vínculo con sus compañeros. Y la empatía sobre todas las cosas. Exactamente. Liliana, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Para seguir trabajando nosotros desde acá, de los medios, somos eso, ese puente para poder llegar al que está del otro lado y si quieren volver a ver la entrevista, compartan, pónganse una cintita dorada, sáquense una foto, vayan cerca del monumento, en el puente, está iluminado todas las noches en este mes de septiembre y arroban a la Fundación Flexion.